Familias de Tetecala en riesgo por lluvias. Se cancela el programa de limpieza y desasolven el río Chalma, aseveró el coordinador de protección civil Eduardo Galindo Luna. Entrevistado al respecto comentó que se requiere del desasolve de 2.2 kilómetros del río Chalma para garantizar la seguridad de las familias que se ubican en puntos de riesgo y que en años anteriores han sufrido estragos por la creciente de este cauce. Sin embargo, refirió que en tiempo y forma entregaron la solicitud a la Comisión Estatal del Agua para que se lleven a cabo los trabajos de desasolve y su contestación por escrito fue que tienen en este momento otras prioridades que atender como son en el río Yautepet y en el municipio de Cuautla, por lo que ha llegado la temporada de lluvias y aún no se llevan a cabo los trabajos de limpieza y desasolve. Textualmente dijo que por su parte han hecho un recorrido de 600 metros del río dando prioridad a donde se considera de mayor riesgo de desborde por la colonia Aptopan para quitar basura, troncos, entre otros que pudieran obstaculizar el cauce del río y provocar un desbordamiento. Pero los trabajos de manera manual, dijo, son insuficientes, sobre todo porque se registran 15 familias, las que se ubican en zona de riesgo, además de inmuebles públicos, como una escuela primaria, una cancha deportiva y una ayudantía municipal, principalmente en la comunidad de Aptopan. Ante esta situación, dijo que se le está notificando a las personas la situación y la contestación por parte de la CEAGUA y concientizando a las familias para que eviten arrojar basura a ríos y barrancas y con ello reducir el riesgo de desborde durante esta temporada de lluvias, así como estén atentos a los llamados en caso de una evacuación, estén listos con sus pertenencias de valor para acudir a un albergue.